... Puntuales y siempre fieles a sus parejas, los pingüinos machos llegan cada año en septiembre a la Reserva Natural de Punta Tombo para reacondicionar sus nidos. Luego llegan las hembras, que en pocas semanas comienzan a poner los huevos. Tras 40 días de incubación compartida con el macho, vigilan el nacimiento de los pichones, preservan la cría y alimentan a las aves bebés. Pero este año una excavadura aplastó cientos de nidos para construir un camino hasta el mar y alrededor de un centenar de estas especies marinas murieron víctimas de una cerca electrificada que fue levantada en el lugar. Se ve una clara destrucción de hábitat, que es algo tan importante para esta especie que es muy fiel a su nido y que es donde se encuentra con su pareja año tras año. Viven 35 años, a veces hemos seguido parejas por 17 años juntas, pero si no hay nido no hay sitio de encuentro y es el lugar donde ellos crían a sus pichones. Se trata de 146 nidos con dos huevos cada uno. Serían alrededor de 500 pingüinos que se pueden ver afectados, más los que no pueden cruzar el alambrado hacia el mar donde se alimentan. Existen 18 especies de pingüinos, algunos de ellos ya están en peligro de extinción. El de Magallanes, aunque no está en la lista negra, también ha visto una disminución en su especie. El deterioro del hábitat, la caza furtiva y la crisis climática están provocando la extinción de docenas de especies de animales. No es de gana o en vano que existe una especie. Todas ellas trabajan o están por algo y tienen su función en todo el ecosistema. Ahora, algunas de estas icónicas aves marinas que habitan el planeta hace millones de años están en riesgo de desaparecer. En cuanto a los pingüinos de Magallanes, el gobierno argentino ha prometido todo el peso de la ley para los responsables de la muerte de esos animales. Van Esaok, Noticias Telemundo.